Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Gerardo, buen año, gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Ari. Bueno, lo último de todo lo que mencioné tiene que ver con hacer algo semejante a lo que ya existe con los violadores. ¿Por qué no le contamos primero a la gente qué se hace hace un tiempo con los violadores en la Argentina? ¿Hay un registro que tiene que ver con el ADN de cada uno de los imputados? Así es, cuando hay un delito de violación al causante se le extrae una muestra de su ADN que constituye un sector indiscutible, indubitable respecto a la identidad de la persona, como tenemos la huella digital, que es un invento que realizó alguien, un argentino, que llevó adelante y que durante mucho tiempo fue característico de cada uno que hacemos en nuestro DNI. Bueno, el ADN da muchas más precisiones que la huella digital y permite que, ante el uso de una codilla de un cigarrillo, algo de saliva, un beso de piel, un rastro muy pequeño, poder identificar a la persona, en este caso, que cometió un delito. Bueno, eso ya existe en el caso de los violadores en la Argentina y nuestra pretensión es que, como existe en Uruguay, en Brasil, en Chile, en muchos países de Europa, tener un banco de datos de ADN para poder cotejarlos con muestras que se obtengan de lugares, de sitios en los que se han cometido crímenes de importante magnitud. Habla, usted habla de importante magnitud, porque allá se dijo ampliado a todo tipo de delitos, uno entiende que el homicidio, el secuestro extorsivo, la lesión grave, pero, por ejemplo, si hay alguien que está imputado por robo y no cometió este delito a mano armada, ¿también va a quedar registrado su ADN o se le va a tomar una muestra? Bueno, lo importante de estos bancos, en general, es que sean los más nutridos posibles, porque de esa manera, uno cuando hay un nuevo delito, uno puede cotejar contra ese banco, y la provincia de Mendoza tiene su primera experiencia e inmediatamente que lo aplicó, pudo resolver 22 casos que ya tenían su haber y que no tenían detectada la identidad, de los delincuentes que lo habían llevado, y fruto de poder cotejar con su propio banco de ADN, logró inmediatamente la identificación de los actuantes en esos casos. Así que cuanto más nutra ese banco, obviamente las probabilidades de aumentar la posibilidad de que se resuelvan casos delictuales que se han cometido, aumenta proporcionalmente. Cuando hablamos de tomar muestras a delincuentes, hablamos de quienes están condenados o también de quienes están procesados, encarcelados, simplemente. Bueno, se pueden tomar ambas situaciones, porque hoy se pueden hacer extracciones que no requieren ningún daño para la persona. ¿Cómo se realiza una extracción de ADN? Bueno, se puede hacer, como les comentaba hace un instante, con la saliva de la persona, se puede realizar. Obviamente el ideal siempre es con una muestra de sangre, que es el mejor de los casos y que genera mayor certeza respecto a la situación, pero se puede hacer de distintas maneras y además el proceso tecnológico viene avanzando. De manera tal que nosotros hemos incorporado un sistema que se denomina CODIS, que es el sistema que utiliza el FBI en los Estados Unidos, pero también lo utilizan otros países como España, que ha colaborado con nosotros muchísimo en este tema. Y ese sistema permite el cruzamiento de datos, como lo decía antes, a partir de pequeñas partículas diferentes para poder cotejar con lo que uno tiene originalmente. Y así ir rápidamente con el autor de un delito. Estamos hablando entonces de miles de personas, ¿no? Porque lamentablemente... España tiene un banco de datos de 200.000 personas. En el caso de los violadores, ¿usted más o menos tiene un número aproximado de cuántos están registrados justamente con toma de muestra de ADN en la Argentina? Es un número muy menor, digamos, porque tampoco es un delito tan frecuente. Y claro, en el universo delitos que se cometen, por suerte, porque es un delito aberrante, no termina siendo un delito... Y en el caso este, sí, de ampliación a otros delitos, tendríamos miles y miles de personas que estarían registradas en este contexto, tomándole las muestras. Usted me dice España 200.000. Es un país de una población semejante a la Argentina, apenas superior. ¿Usted tiene una idea? Es un país semejante en términos de cantidad de habitantes, pero es un país que tiene una tasa de delitos menor a la que en la Argentina. O sea que acá entonces, tranquilamente, podríamos tener 300.000 o 400.000 personas registradas. Y podemos pensar en un número de esas características. Y tenemos un software, por lo que usted señala, que es capaz de realizar todo esto. Es capaz de acumular esa información y poderla cruzar con cualquier hecho delictivo que se cometa en el futuro. Está bien. Esto agiliza rápidamente los tiempos de investigación. Inmediatamente. Inmediatamente uno que le incorpora ese software, las características del ADN recolectadas en la escena de un crimen, la cruza con toda la información que tiene en su banco de datos y nos da una respuesta de coincidencias entre lo recogido y el dato que uno tiene acumulado. Ajá. Puede haber algún cuestionamiento, porque ustedes saben que hay varias de las cosas que ustedes anuncian que lógicamente son observadas, son criticadas, a veces con sentido común, a veces por una cuestión política o meramente ideológica. ¿Acá puede haber alguna cuestión que se pueda esbozar como invasiva, como obligatoria de las normas, para ir en contra de este registro? Bueno, si no hubiera cuestionamiento no estaríamos... No, pero veo que hay cosas que son más polémicas que otras. Esto de hacerle un ADN a todos los delincuentes peligrosos, ¿qué puede llegar a generar como cuestión? ¿No es una violación del derecho humano? ¿No se pone en peligro la vida de nadie? O sea, no sé por dónde podría estar el cuestionamiento. No se pone en peligro la vida de nadie. Hay muchísimos países y que donde lo respeto a los derechos humanos y firmantes de la Declaración de Derechos Humanos se cumple a rajatabla. Países muy importantes del primer mundo, como se dice habitualmente, que tienen garantías constitucionales de todo tipo y que tienen adelante. Y hay más países en la región de diverso contenido ideológico, como puede ser Chile, Uruguay, Brasil, que también tienen estos bancos. Por supuesto, como lo decía al principio, medio irónicamente, si no hubiera críticas y debate de cualquier medida no estaríamos en la Argentina. No, pero acá a lo mejor los matices pasan por saber a quién hacerle. Porque la gente durante todo el día de hoy va a ver SOC, a los va a escuchar radio, va a leer diarios, y el título va a ser ADN a todos los delincuentes peligrosos. Pero hay algunos que lo limitan al condenado por homicidio. Usted me dijo que no, que esto va a ser mucho más amplio. No solamente un condenado por homicidio va a tener que sacarse una muestra de ADN. Nosotros esperamos que, insisto, cuanto mayor información tenga el banco de datos, mayor posibilidad de resolver casos delictuales vamos a tener. De manera tal que no ser para nada una situación agresiva con una persona que ha sido detenida y es parte de un delito, la verdad es que la posibilidad de resolver casos que durante muchos años no se pueden resolver, porque las huellas digitales son un avance como lo fueron en su momento, ya hoy este sistema permite tener una eficacia muy superior. De manera tal que habrá debate, como corresponde, habrá críticas, como también corresponde, pero ojalá el comercio pueda avanzar, así como lo hizo con violadores, pueda avanzar con otros delitos muy aberrantes que nos permitan ir solucionando y ayudando a que los argentinos podamos vivir en paz. Este proyecto que está destinado a tomar muestras de ADN a los delincuentes, ¿es esto? ¿Es un proyecto que debe ser avalado por el Parlamento o el gobierno podría considerar sacarlo por decreto? No, es un proyecto que tiene que ampliar el actual banco de violadores de ADN, de inspección de ADN para los violadores, a otros delitos del Código Penal y veremos hasta qué tipo de delitos lo incluye, cosa que podamos tener este banco de datos de ADN, recuerdo al Congreso lo resuelva. Bueno, en el marco de lo que algunos llaman irónicamente esta ráfaga punitiva, ustedes están barajando varias cuestiones. Una de las que se mencionó es acelerar las expulsiones, las deportaciones de los delincuentes extranjeros que están aquí en la Argentina. ¿Ese tema está supeditado a qué cuestión para acelerar los tiempos? Bueno, también el presidente de la Nación afirmó un BNU, un decreto, que está judicializado respecto a la situación, independientemente de eso, estamos hablando de extranjeros que erinquen, no de extranjeros. Argentina es en la región el país más abierto respecto al ingreso extranjero. En los últimos tres años entraron en la Argentina más de 600.000 extranjeros y estamos hablando por ahí de 50, 70, 100 por año de extranjeros que delinquen en la Argentina o que tienen antecedentes penales o que se encuentran de manera ilegal en nuestro país, que de manera ágil y con quizás la creación de una cámara específica para la cuestión migratoria, una justicia específica para la cuestión migratoria, podamos hacer que en estos casos de extranjeros que cometen delitos puedan ser deportados a sus países de origen para que sigan su situación penal, no en la Argentina que tiene dificultades respecto al servicio penitenciario federal, el colapso de un modelo que cada vez tiene más aprendidos y nuestras cárceles cupos más limitados, nos permita que estos extranjeros que no tienen buena voluntad para evitar el suelo argentino, sino que tienen otros objetivos que no tienen que ver con lo que la mayoría de los ciudadanos argentinos pretendemos, vuelvan a sus países de origen para cumplir las condenas que les correspondan. Ahora, por ejemplo, en un rato el móvil va acá a la esquina y dice una banda de extranjeros cometió un delito, un escruche en una propiedad privada, fueron detenidos. Estamos hablando de ese tipo de casos donde en pocas horas o pocos días después ya son regresados a su país de origen, o también aquellos que ya están encarcelados. Bueno, eso tiene que ver también con los procesos judiciales, ¿no? Salvo que sin fragancia. Más allá que el móvil pueda haber también información, están sometidos a un proceso judicial y es el juez el que tiene que resolver de alguna manera su situación procesal y la... Entonces, ¿qué deportaríamos? ¿Al procesado o al condenado? ¿O al encarcelado? La idea es que podamos hacerlo con procesados sobre los cuales la justicia tenga pruebas suficientes como para que puedan salir del país y porque no han respetado la buena fe con la que tienen que estar en nuestro país los extranjeros, a los cuales los argentinos le abrimos las puertas de un montón de beneficios que lamentablemente los extranjeros no encuentran reciprocidad cuando viajan a esos otros destinos. Uno de los cuestionamientos que hicieron los denominados sectores progresistas o garantistas tiene que ver con la estadística que daban a conocer en la Ciudad de Buenos Aires. Lógicamente, cuando uno observa la Ciudad de Buenos Aires, en este aspecto todavía es un páramo en lo que hace a cantidad de homicidios. Si bien quisiéramos que no hubiera, la tasa de homicidios es baja en Buenos Aires, por lo menos comparada con otras grandes ciudades de Latinoamérica. Entonces se decía, si la Ciudad de Buenos Aires tiene una baja tasa de homicidios y de esa baja tasa de homicidios es ínfima la cantidad de homicidios que cometen los menores, creo que se llegó a decir, estar haciendo una ley por un caso, como diciendo que en la Ciudad de Buenos Aires, repito, los homicidios perpetrados por menores son excepcionales. Sin embargo, cuando uno revisa la estadística en la provincia de Buenos Aires, ahí hay una mayor productividad, entre comillas, de los menores. Bueno, hablemos un poquito de esta cuestión. Yo sé que usted ya aclaró que el proyecto tiene 100 artículos y uno solo de ellos tiene que ver con la baja en la imputabilidad. Pero, ¿qué me respondería sobre lo que le dije en la introducción? Bueno, primero que ninguna medida, ninguna, ni esta, ni cualquiera de las que charlamos y las que podemos hablar, resuelve los problemas de inseguridad argentina. Esto tiene que ver con un programa integral donde cada norma, cada resolución, cada propuesta es un pedacito de lo que ocurre, digamos. Entonces, si uno mide por porcentaje, digamos, este es el X, este es el Y, este es el Z, y lo toma equiladamente, y claro, cada uno abarca una parte. Si uno abarca a los menores, abarca a los extranjeros, abarca a los femicidas, abarca a distintos actores que hay en los procesos delictuales, uno va sumando un porcentaje importante, si uno abarca a los que roban celulares, a los motochorros, bueno, cada uno es un sector, tiene una implicancia, y uno tiene que trabajar con las características particulares de cada una de estas situaciones. Los menores, para darle un dato cierto, digamos, en el 2017, que es el dato que tenemos cerrado en el delito, quizás, en el peor del delito, porque no hay manera de reparación, que es el homicidio, en Argentina en el 2017 se produjeron 2.885 homicidios, 200 producidos por menores de edad, lo que representa el 7.04 del total de los homicidios. Ni es poco ni es mucho, es un grupo por el cual tenemos que tener política. Hoy el Estado argentino, fruto de una norma dictada en 1980, durante la dictadura militar, independientemente de quién fuera que lo dictó, la sociedad argentina hace 35 años era una, hoy es otra, y por ende, los menores, los niños, los adolescentes, eran unos y eran otros. Te doy un ejemplo, que no tiene que ver con lo delictual. Cuando se dictó esta norma, la mayoría de edad era a los 21 años, hoy es a los 18. ¿Por qué la Argentina evoluciona ese lugar? Porque entendió que una persona de 18 años ya tiene capacidades para ejercer una ciudadanía plena, y quizás en aquel momento se comprendía de que no era así, había que esperar todos los 21. Por lo tanto, hoy los menores tienen una evolución, no solo porque han pasado 35 años, sino por la tecnología, por internet, por los teléfonos celulares, por un sinnúmero de información que todos tenemos, y los menores también, que permite que podamos tener más claridad en las conductas más conscientes de lo que ocurre. Por eso yo decía, la ley tiene como 100 artículos, y lo que el Estado tiene que hacer, ante el primer desafío, que es la primera advertencia que ese menor propone, y que por ahí es el robo de una bicicleta a alguien del barrio, poder actuar, porque... Bueno, eso se asemeja, perdón, a lo que proponía Rudolf Giuliani, que mencionaba que había que estar atento ya cuando la barrita de la esquina se juntaba a tomar una cerveza y rompía el primer vidrio, ¿no? Por supuesto que esa es la teoría de la ventana rota, pero no es que uno tiene que, al que roba la bicicleta, caerle con todo el peso del Estado como si fuera un homicidio. Tiene que prestar atención con medidas socioeducativas, culturales, recreativas, deportivas, de incorporación a la educación, como dijimos, con salidas laborales, con inversión pública, con especialistas, psicólogos, ver cuál es su contexto social, su familia, diversas situaciones, para que ese joven que roba una bicicleta no termine en una carrera delictual, con un delicto mucho más gravoso para él mismo, ni hablar para la víctima que quizás se convierte en un caso irrecuperable. Esa es una advertencia que un joven tiene un problema y tenemos que poder, como sociedad, interferir en ese momento, no esperar... Está bien, o sea, la idea es que el que empieza robando una bicicleta no termine siendo un homicida. Y usted dio un dato que no deja de ser, para mí, muy importante. Usted dice que las estadísticas que me dio de homicidios por parte de menores es del 2017-2018. 2017. Bueno, 2017 tuvimos 200 personas, 2017 tuvimos 200 personas asesinadas por menores de edad. No es un tema menor. Digo porque se trató de correr esto diciendo no, pero van a ser una ley por una muerte en la ciudad. Usted me dice, en todo el país es esto. Efectivamente, 7.04. O sea, hay 200 personas en el 2017 que fueron asesinados por menores. El tema es que, si Dios quiere, el proyecto avanza, ustedes lo impulsan, el Congreso lo avala, se convierte en ley, el Poder Ejecutivo lo reglamenta, entra en vigencia. ¿Qué pasa con ese pibe de 14 años que roba una bicicleta? ¿Cómo van a evitar que ese sea el eslabón inicial de una carrera delictiva mucho más pesada? Bueno, hoy el juez tiene dos posibilidades. O lo devuelve a su casa o lo mete. Que sin derecho a defensa, sin abogado, sin proceso, lo mete en un lugar que seguramente no cumple ninguno de los escándalos para que esté recluido. A partir de este proyecto va a poder tener un montón de estas medidas que yo le hablaba, pero que no tiene otra manera de, por ejemplo, obligando a ir a la escuela, solo se puede hacer por un método sancionatorio. Porque uno puede hablar todas las veces que quiera, pero si tiene un mal contexto social, un mal contexto familiar, que no lo fuerza a ir a la escuela, tiene que estar el Estado de alguna manera obligando a ese chico a concurrir a la escuela. Entonces, esa va a ser una decisión que va a poder tomar el juez, que va a tener que cumplir el edadario en la escuela, que no va a poder salir de su casa los fines de semana o los días de semana. Bueno, distintas medidas que le abren al juez oportunidades para que ese chico, insisto, no corra la carrera delictual, no se convierta en algo más peligroso para él y para la propia sociedad. Hay un montón de medidas en el proyecto que el Poder Ejecutivo va a enviar al Congreso que permiten que a través de la justicia, de que el menor deba ser escuchado en el proceso, cosa que hoy no ocurre, pueda darse estas medidas, que son múltiples, para poder detener esa carrera e incorporar a ese joven a una vida en comunidad, a una vida en paz, a una vida sin violencia. Bueno, el otro tema que generó mucho revuelo tiene que ver con la autorización a las fuerzas federales para la utilización de armas en distintas circunstancias. Esto ya está vigente, ustedes ya han tenido algún episodio que podamos conocer en el ámbito de las fuerzas federales donde se recurrió por parte de los oficiales y agentes a este protocolo. Por suerte no, porque mi ideal es que no ocurra, digamos, nunca estamos detrás de esa maniobra. Es una resolución que tiende a unificar cuatro protocolos que tenían las cuatro fuerzas federales absolutamente diversas. Por ejemplo, hay un caso que la Gendarmería tenía, ante el hecho de un criminal que lo apuntaba con una pistola, primero que tratar de persuadirlo. Si no lo podía persuadir, aplicarle tomas de ayudo. Si no podía aplicarle tomas de ayudo, utilizar agresivos químicos. Si no podía usarle agresivos químicos, entonces tenía que esperar que el delincuente lo dispare para después repeler con un mismo arma el delito. Casi en el absurdo, digamos. De manera tal que lo que se ha hecho es unificar estos protocolos y como en otros países ocurre también, se han mirado experiencias en otros países, poder reglamentar el uso de las armas de fuego. No hemos tenido ninguna experiencia para gestir esta norma, pero sí a partir de dos eventos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Curín, donde se ha judicializado, hemos obtenido la constitucionalidad de la resolución que reglamenta el uso de armas de fuego, dando legalidad al procedimiento. El Código Penal, que va a enviar el Poder Ejecutivo seguramente en marzo en la apertura de decisiones ordinarias al Congreso, también avala este tipo de normativa. De manera tal que vamos en un sentido donde la política de seguridad para nosotros tiene que estar basada en la víctima, en el ciudadano de a pie, y no en el victimario como ocurrió en otros momentos. Hay quienes dicen que es intentar terminar con años de la teoría Zafaron y de un garantismo extremo casi abolicionista del Código Penal. Bueno, tomémoslo de esa manera. Nuestro paradigma y no nos ponemos colorados es significativamente diferente al del gobierno anterior, pero el resultado para nosotros es importante. Desde 2015 a la fecha han caído los homicidios en 23%. Son muchas familias, muchas personas que no han caído en este delito del homicidio tremendo que, como dijimos antes, no tienen respuesta porque no se puede devolver la vida. Entonces, para nosotros nuestra política es la correcta y la ciudadanía ha votado al presidente que avala esta política y vamos a seguir llevándola adelante hasta el último día de la gestión. Bueno, y hablando de gestión, se supone que termina la gestión en diciembre y después quiera el pueblo votar, le renovará o no la confianza. Dicen que su jefa podría ser candidata, me refiero a Patricia Burrich, a vicepresidente de la nación. ¿Usted qué opina al respecto? La verdad es que no ha habido ningún ofrecimiento al respecto. Son las especulaciones, las elucubraciones propias de la época electoral, ¿no? Las leo, por supuesto. Pero la verdad es que la ministra y todo el equipo está trabajando muy fuerte y como se ve, hemos estado... Pero tengo entendido que usted dijo que si así fuera ella estaría dispuesta. ¿Usted dijo esto o no? Lo que creo yo es que cualquier miembro del gabinete, que el presidente le pidiera que lo acompañara en la fórmula, no tendría motivos para rehusarse, entiendo yo, y la ministra está en las mismas características, a pesar de estar dedicada a lo que hablábamos al principio, a que nuestra política de seguridad, nuestro modelo de política de seguridad pueda trascender el año 2019 y que los argentinos cada mes tengamos mayor seguridad. Pero por supuesto en términos electorales que no es nuestra prioridad, si llegado el momento el presidente de la nación la requiere la ministra, yo no puedo hablar con la ministra, pero entiendo que la ministra va a acompañar la propuesta que le haga el presidente si le hiciera. Bueno, Gerardo, la última, yo no sé si es del área de ustedes o de la policía de la ciudad, hubo dos episodios muy impactantes en la ciudad autónoma, por un lado el caso del turista sueco, quien sigue en nuestro país, tengo entendido, por lo menos hasta las últimas horas sabía que estaba en una clínica privada después de que fue atendido en el Argerich y hace pocos días un economista de 34 años de apellido Klein que fue apuñalado en la calle Gorostiaga. ¿Le puedo preguntar a usted por alguna novedad o eso es del ámbito de la policía de la ciudad? Es efectivamente ámbito de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires y los que entienden estas causas son fiscales que en la ciudad de Buenos Aires las investigaciones llevan adelante los fiscales propios de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Gerardo, yo le agradezco enormemente por estos minutos de conversación y esperemos que en cualquier otro momento podamos retomar el contacto. Gracias. A ver, a ustedes buenos días. Gracias.